Mi primo me quitó a mi novio. No, 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 pero es que tienes que escuchar cómo fue, qué pasó. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo vivía con mis papás en la ciudad y mis abuelitos vivían en un pueblito. Entonces, una vez que fui a visitar a mis abuelitos, yo estaba muy chica, ahí fue cuando vi al cucaracho por primera vez. Y yo desde chiquita, yo estaba enamoradísima de ese hombre, o sea, era mi crush, era así como el imposible. Pero yo era muy pequeña, entonces, pues no podía pasar nada entre él y yo. Y bueno, pasaron los años, hermana, yo seguía enamoradísima de aquel cucarachito, que ahora ya era un cucarachón. Y yo estaba muy enamorada de él, entonces, pues yo seguido iba con mis abuelos, obviamente con el pretexto de ir a ver a mis abuelos, pero pues era para ver a este hombre, ¿verdad? Y ándale que un día me empieza a hablar, bueno, sí, a platicar, empezamos a hablar, no sé qué, me pidió mi número. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Siempre me has gustado. Yo dije, ¡ay, tú también a mí! Y bueno, hermana, empezamos a salir, nos hicimos novios y la verdad es que todo iba súper bien. Yo iba, yo, o sea, literalmente casi vivía con mis abuelos, pues nada más porque quería estar ahí con él. Y ahí cerquita vivía un primo con el que yo me la llevaba muy bien. Entonces yo dije, los voy a presentar para así salir los tres y así me podían dar más permiso de llegar más tarde si iba mi primo. Bueno, entonces le presenté a mi primo al cucaracho y así salíamos los tres de rumba. Pero había un detalle, mi primo siempre, o sea, desde que lo conoció al cucaracho me dijo, ¡wey! Ese hombre no te conviene, se ve, o sea, a legua se ve que ese hombre no te conviene, se ve que te va a hacer mucho daño, yo que tú mejor lo dejabas. Pero bueno, yo le decía, no, mira primo, espérate, conócelo, es un buen muchacho, es una buena persona, conócelo para que veas. Y bueno, total, así pasó el tiempo y seguíamos saliendo los tres. Bueno, y en una de esas nos fuimos de fiesta mi cucaracho, mi primo, una prima del cucaracho y yo. Nos fuimos los cuatro de fiesta, nos la pasamos súper bien, empezamos a tomar, nos pusimos muy borrachos y yo no podía llegar así a la casa de mis abuelos. Entonces yo les dije que me iba a quedar en casa de una amiga, pero nos quedamos en casa del cucaracho. Pero como sus papás también eran un poco estrictos, pues obviamente no nos iban a dejar dormir juntos. En un cuarto habían dos camas y en una cama yo me quedé con la prima del cucaracho, pues niña con niña. Y en la otra cama se quedó mi primo con el cucaracho, ¿no? Entonces todo bien, todo padre, pero lo raro era que el cucaracho toda la noche, hermana, toda la noche me decía, ¿Ya te dormiste? Y yo, no, es que no tengo sueño. Dos minutos después, ¿Ya te dormiste? Y yo, no, ¿por qué me estás preguntando? No tengo sueño. Y así, preguntándome y preguntándome cada dos, tres, cuatro minutos, yo como, pues ¿cuál es la insistencia? Pues si ya me dormí o no, ¿cuál es tu pedo? Bueno, total, se llegan las fechas navideñas y nosotros ya habíamos planeado pasar un rato en la casa de sus papás y otro rato en la casa de mis abuelos y con mis papás y con mi familia. Y todo padrísimo, hermana, de verdad. Llegó Navidad y así la hicimos, nos la pasamos un rato con su familia, luego nos fuimos con mi familia. Y como mis papás, o sea, cuando mis papás iban ahí al pueblo, ellos sí eran muy estrictos conmigo, no me dejaban salir hasta tarde. Entonces, de por sí el convivio navideño se acabó tarde, entonces pues ya no me iban a dejar salir. Y bueno, dije, ¿saben qué? Pues ya me voy a dormir. Y en eso ya me iba cuando veo salir al cucaracho y a mi primo de la casa. Y yo, ¿y a dónde van ustedes o qué? ¿A dónde? Ah, este, me dijo mi primo, este, vamos a ir acá al terreno. Ah, es que atrás de la casa hay un terreno solo. Ah, ¿a qué? Si no hay nada en el terreno. No, sí, se van a juntar varios amigos, entonces, vamos. Y yo, no, ya sabes que mis papás no me dejan salir tarde, entonces, ah, pues pide permiso, a ver si te dejan. Y yo, no, pues no me van a dejar, pero bueno, ustedes diviértanse. Era obvio, o sea, ellos sabían perfectamente que estando mis papás yo no me podía salir. Total, hermana, me fui a dormir y al día siguiente bajo a la sala de la casa de mis abuelos y ahí estaba el cucaracho y estaba mi primo dormidos. Pero para esto, algo que se me olvidó decirte, es que en Navidad los dos se pusieron pantalón blanco. O sea, no olvides este dato, se pusieron pantalón blanco, o sea, casi casi uniformado. Pero bueno, al día siguiente que te digo que bajo a la sala los veo, uno acostado en un sillón y otro en otro, con el pantalón así todo mugroso, lleno de tierra, como si hubieran revolcado en la tierra. ¿O te lo estaban jugando a qué o qué? Y yo, fíjense, fíjense todavía, yo de bromista le dije, ¡Ay, que andaban haciendo anoche! Que andaban todos revolcados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je, 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 je! Bueno, total, el tiempo iba pasando, hermana. Yo seguía con mi relación con el cucaracho, pero todo fue cambiando. El cucaracho ya no tenía tiempo para mí, ya no me visitaba. Y mi primo también, o sea, de repente me decía, no, hoy no puedo salir. Y yo así como, ¿por qué nadie me quiere? O sea, ya mi primo y ya mi novio ya no quieren estar conmigo, ya no salen. Entonces todo estaba muy raro. Y los chisles luego empezaron de que mi novio me estaba engañando. Y yo le decía, oye, pues por ahí anda un rumor de que me estás engañando. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Estás loca tú. Yo no te engaño. Pues obviamente me negaba todo. Hermana, pues ándale que un día iba caminando y me encuentro una vecina. Y me dice, oye, ven. Ya saben, esa vecina es chismosísima. Ven, es que te quiero contar algo. Ey, ven. Y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Cuéntame, mi amiga. Yo sé que tú tienes los chismes de la semana. Y me dice, sí, es que fíjate que por ahí andan diciendo. Es que, mira, no es por nada, ¿verdad? Uno no es chismoso, pero pues nomás te aviso. Y yo, sí, ¿qué pasó? Es que dicen que tu novio anda con tu primo y que tienen sus que veres. Y yo, ¿qué? Sí, andan diciendo todo el mundo. Yo te aviso porque no sé si estabas enterada. Y yo, no, no estaba enterada. Y yo, na, creo que no. Pero obviamente por dentro decía, es que sí cuadran ciertas cosas. Pero no, ¿cómo? ¿Cómo? No, no puede ser. Entonces dije, voy a confrontar al cucaracho. Y bueno, hermana, ya sabes, siéntate porque tú me vas a caer. Porque resulta que el cucaracho me confesó toda la verdad. Y efectivamente sí andaba con mi primo. Y te voy a contar qué hicieron. ¿Te acuerdas el día que nos pusimos borrachos y que nos fuimos a dormir a la casa del cucaracho? Y que el cucaracho me estaba preguntando, ¿ya te dormiste? ¿Ya te dormiste? Bueno, pues ese día resulta que me cuenta el cucaracho que él quería que yo ya me durmiera pues para que así tranquilamente tuviera sus que veres con mi primo. Y yo, asco. Sí, o sea, él me decía, ya te dormiste, ya te dormiste. Porque pues no quería que yo me diera cuenta, obviamente, ¿no? Y eso no es todo. Eso no es todo. ¿Se acuerdan el día de Navidad? Que supuestamente que se iban a ir al baldío, bueno, al terreno, que iban a haber amigos, no sé qué. Bueno, ellos, bueno, el cucaracho me empezó a decir que qué bueno que ese día no me iban a dejar salir porque sí me iba a arruinar sus planes. Porque resulta que su plan sí fue hacer sus cosas ahí al terreno, solos. Y por eso habían llegado todos llenos de tierra. Porque efectivamente sí se revolcaron, pero a besos. Y bueno, hermana, yo estaba muy triste por la situación. Obviamente también fui con mi primo, le pregunté y me dijo que sí, que ellos tenían una relación, pero que pues se les salió a las manos, que ellos no sabían que se iban a enamorar y no sé qué. Yo me puse muy mal, muy mal. Ah, porque aparte el cucaracho me confesó, mira, es que yo a ti te amo. Yo solamente estoy con él por el dinero, porque mi primo era de, sus papás tenían dinero. Entonces yo intenté decírselo a mi primo de que el cucaracho andaba por conveniencia, pero nunca me quiso escuchar, hermana. Entonces dije, bueno, pues total, ¿qué crees? Tuvieron una relación formal, yo logré perdonar a mi primo porque pues bueno, al final es mi familia. Dije, ya, está bien, hombres hay muchos, quédatelo, te lo regalo. Y así pasó el tiempo y ellos se iban juntos como una pareja formal. Años después, ellos terminaron, porque sí duraron varios años, terminaron porque mi primo descubrió que el cucaracho lo engañó mil veces con muchísimas más personas. Entonces mi primo sufrió muchísimo, lloró muchísimo. De hecho, la que lo consoló fue yo. Ahí está, que no llores, primito, vas a encontrar algo mejor. O sea, yo la verdad sí sentía feo, pero por dentro decía, wey, es el karma. Yo sufrí también muchísimo, muchísimo. Y tú andabas muy ahí de querubín con mi novio, pues hay que sufrir todos. Y bueno, hermana, para finalizar esta historia, como tuvo un final feliz, el cucaracho me volvió a buscar. Me pidió perdón y me pidió pues que por favor regresara con él. Que no lo dejara, que había sido un tonto, que él siempre va a estar enamorado de mí. Y yo, ¿sabes qué le dije? Para nada. Porque chancla que yo tiro, no vuelvo a recoger.